Somos una gran herramienta, utilícenos nunca lo vamos a defraudar, ofreció el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de la Marina, al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, durante el encuentro con los 32.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están con usted, siempre hemos estado del lado del presidente que ha sido elegido por los mexicanos, somos y seremos una excelente herramienta para usted, para alcanzar sus objetivos. Tenemos el mismo objetivo, México, eso es lo que nos une, y siempre nos va a unir a usted se Marte puede interesar, secretario general del CINTE, Alfonso Cepeda, crea negocio familiar de hospitales y farmacias. El encuentro se realizó por la avenida del primer mandatario Enrique Peña Nieto, quien hasta el 30 de noviembre seguirá siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esta es la primera vez en la historia en la que un candidato se reúne con los altos mandos sin ser aún presidente constitucional. En la explanada Damián Cardona del Campo Militar 1A, cerca de 102 generales y almirantes, 755 jefes de división, 4089 oficiales, y 25134 integrantes de tropas saludaron y rindieron honores a López Obrador, quien a su vez, expresó su agradecimiento a Peña Nieto y al general Salvador Cienfuegos, por permitirle llegar a la silla presidencial sin intervenciones. Te puede interesar, a mí a vencabeza marcha contra la violencia hacia las mujeres, y niñas muchas gracias al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, un extraordinario general, un hombre institucional que nos dio todas las facilidades, para que en este proceso de transición avanzáramos. En el plan que va a iniciar de manera provisional el día 1 y de manera definitiva, cuando el Congreso apruebe la Guardia Nacional, reconoció al actual secretario de la Defensa Nacional, con quien tuvo una serie de confrontaciones durante la campaña presidencial. Por otro lado, refrendó su promesa de aumentar el salario a los cuerpos militares, mejorar sus condiciones de trabajo y garantizarles seguro social para ellos y sus familias. Ese fue el momento más aplaudido por los militares y sus acompañantes, quienes desplegaron pancartas con las que dieron la bienvenida al futuro presidente de la República. Te puede interesar, ¿cuándo tomará posesión el nuevo presidente de México? Y luego de la polémica por una supuesta desinvitación a las Fuerzas Armadas a la toma de protesta del cabasqueño en el Palacio de San Lázaro, López Obrador invitó a la milicia a festejar en el Zócalo con el Festival Artístico-Cultural por su ascenso a la silla presidencial. Les agradezco mucho que estén aquí, nos vamos a seguir encontrando, porque yo voy a tomar posesión el día 1, el sábado, les invito, no vamos a poder entrar todos en el Congreso, pero vamos a estar en la tarde-noche en el Zócalo. Ustedes y sus familias están invitados para iniciar la Cuarta Transformación, convocó. Gracias por ver el video.